Hola chicas, para el video de hoy les vengo a hablar de una marca colombiana que hace unas semanas atrás me envió unos productitos y quería enseñárselos porque de verdad, en mi muy humilde opinión, esos productos me han gustado muchísimo ok, ustedes saben que a mi no me gusta peinarme y esos productos me han salvado la vida porque son perfectos, aquí donde estoy llevo, me lavé el cabello antes de ayer, hace dos días y no he tenido que usar más productos, la verdad me han encantado y les voy a hablar un poquito de ellos yo ya les había grabado este video y no sé que hice los clips y desaparecieron así como por arte de magia así que les voy a volver a hablar, son estos productos de la marca Leche Palpelo y ellos muy cariñosos, me los enviaron para que los probara y de verdad es que me han gustado muchísimo son muy muy buenos, quiero decirles que yo antes ya había usado estos productos pero no de la línea afro yo había usado lo que es el termoprotector de la línea normal me gustó muchísimo cuando me planchaba el pelo porque se sentía muy suave hacía que el planchado me durara más pero ahora que ya no me plancho el cabello, mi rutina es totalmente diferente como les dije había grabado los clips de cuando me los lavaba y no sé que se hicieron y así que por falta de tiempo simplemente voy a explicar más o menos que es lo que hago sin colocarles clips porque no tengo más tiempo de grabar, estoy grabando dos videos y este del maquillaje no es un tutorial pero si lo grabé para ustedes así que van a verlo después de este video en el canal vamos a empezar, esta línea tiene tres productos que son el shampoo que es sin sal una mascarilla nutritiva y el termoprotector a mi me llamó mucho la atención porque son el empaque es súper bonito, es como si hubiera una vaquita y el logo también algo que a mi me gustó mucho es que no testan en animales o no prueban con animales aquí está el logo para las personas a ver si lo ven para las personas que quieren saber cómo es el logo de los productos que no prueban en animales es como un conejito brincando así ese es el logo así se dan cuenta de que esos productos no hacen pruebas en animales es algo que fue lo primero que a mi me gustó porque yo soy amante de los animales y no me gustaría usar un producto que les hace daño así que vamos a empezar voy a irles hablando a medida de cómo los voy usando así que vamos a empezar con el shampoo y estos tienen el logo diferente o sea, no diferente de diferente color dependiendo qué producto es el shampoo es en tono verde es sin sal dice shampoo especializado y promete dar brillo y seducidad previene la ruptura y da una limpieza profunda estoy súper enamorada de este shampoo de verdad que es perfecto rinde muchísimo con un poquitito tienes para todo el cabello y de verdad es que cuando te lo estás lavando sientes que el cabello queda totalmente limpio como que el shampoo saca todos los residuos de productos que te hayas echado en el cabello y te lo deja totalmente limpio sin nada y se puede sentir al momento en que lo tocas se siente como rústico el cabello y no es como yo he usado otro shampoo que son como me quito me enjabono el cabello o me echo el shampoo y siento de igual forma como si tuviera algún tipo de acondicionador o algún tipo de gel en el cabello con este shampoo no me pasa eso siento que todos esos residuos malos salen de mi cabello y es algo que me ha gustado muchísimo y si cuando te lo quitas te deja el cabello un poco rústico por ese sentido de que quita todos esos residuos de grasa de todo eso malo que tenemos en el cabello no lo saca en un momentico y con muy poquito producto ya con unas dos gotitas tenemos para todo el cabello a mi me lo enviaron hace como dos no hace como tres semanas tres a cuatro semanas y la verdad es que todavía lo tengo enterito me ha gustado muchísimo y si los he probado quiero decirles también que estos productos yo no los compre ellos me los enviaron pero no por eso les voy a mentir de verdad me han gustado muchísimo luego vamos con la mascarilla nutritiva que en el logo es un color naranja y dice nutre, reconstruye y fortalece esta mascarilla nos la aplicamos justo después de usar el shampoo en todo el cabello y nos la dejamos de 5 a 20 minutos ya el tiempo que tú sientas que sea necesario para tu cabello yo lo que hago es como juagar el shampoo aplicarme la mascarilla y empezar a enjabonarme el cuerpo y hacer otras cositas que tengo que hacer en la ducha y de esa forma lo que es la mascarilla va actuando sola con un poquitito tienes para todo el cabello y es algo que me ha gustado mucho de verdad estoy enamorada de estos productos por aquí puedo ver que va por aquí y venía totalmente lleno para las personas que estén interesadas voy a estar dejando el contacto por aquí en algún lado porque si en algún lado para que ustedes mismos se contacten con las personas que venden esto o la fábrica como tal seguimos con el termoprotector y yo ya no me plancho el cabello ya no aplico ningún tipo de calor a mi cabello pero es muy importante para mi que el sol tampoco le haga daño a mi cabello y este termoprotector es buenísimo me ayuda muchísimo a que el sol no maltrate mi cabello también porque es calor así que este termoprotector viene en color azul y yo lo había probado en la línea anterior que es para cabello normal y ellos me enviaron este que es para cabello afro y la verdad es que me ha gustado mucho porque es es muy muy lindo es muy rico al al o sea se siente rico cuando lo los tocas cuando lo aplicas en el cabello siento o que me sirve como moldeador de rizos también dice que es anti free facilitador de cepillado y da brillo y seducidad del cabello con esos productos me queda hermoso me queda brillante este producto puedo aplicarlo hoy que me lave el cabello digamos y en tres días volverlo a pitar e ir mojando el cabello todos los días y así y aún así o sea cada que mojamos el cabello como que se reactiva el producto y eso me ha gustado muchísimo porque no tengo que estar aplicando todos los días que es algo que no me gusta hacer así que me encanta no es pesado me da volumen aquí tengo el cabello como mojado no sé si ustedes lo puedan notar ahí sale como agüita por eso está como así pero me da volumen los rizos quedan bien excepto en esta parte de aquí como que esta parte de aquí nunca tiene como arreglo pero bueno los rizos si me quedan bien quiero mostrarles a ver no sé si pueden ver ahí y eso es algo que me encanta ya por acá también o sea me quedan los rizos perfectos y deja un olor rico en el cabello porque huele a coco en algún lado de mí rico en proteínas naturales que es algo muy importante para mí que tengo el cabello crespo o afro ese termoprotector pueden usarlo también si ustedes se planchan el cabello yo en lo personal no aplico calor ya no aplico calor en mi cabello pero me sirve muchísimo para cuidar mi cabello de los rayos del sol y esos son los tres productitos que ellos me enviaron espero les haya gustado muchísimo a mí la verdad si me gustó porque es fantástico chicas en serio son muy buenos productos en la parte de aquí les voy a estar como dejando todos los contactos de ellos donde puedan ustedes comunicarse porque no sé si ellos hacen envíos internacionales o no sé cómo sea el método de trabajo de ellos así que quiero que ustedes mismas pregunten y están 100% recomendados esos productitos son muy buenos y huelen delicioso a mí la verdad me encantaron muchísimo y perdón si miro hacia arriba eso se lo digo en cada video pero bueno son estos tres productos que ellos me enviaron leche pal pelo muchísimas gracias la verdad es que me encantaron y yo sé que apenas termine estos voy a tener que ir a comprar otros porque en serio ya no me veo usando nada más quiero decirles a todos ustedes mis seguidores que no piensen que porque ellos me enviaron estos productos yo voy a decir que son buenos solo porque sí yo de verdad nunca les recomendaría algo que a mí en lo personal no me guste ustedes han visto en este tiempo que yo no recomiendo algo que yo no haya usado antes así que cuando ellos me enviaron estos productos me tomé un tiempo para probarlos para ver si me gustaban si no me gustaban qué tal me parecía y de esa forma darle una opinión concreta y muy muy cierta a mi punto de vista de cómo son o de cómo son de cómo funcionan si de verdad sirven algo que he notado muchísimo desde que estoy usando estos tres productitos es que siento que mi cabello se está cayendo menos mi cabello antes se enredaba demasiado que era y yo siempre se los decía que no me gusta peinarme y cada que tenía que desenredar el cabello se me caía muchísimo cuando lo lavaba se me caía muchísimo con esos productos ya no es así el cabello si se me cae creo que es lo normal pero ha dejado de caerse muchísimo ya ni siquiera sé que es estar en la ducha y mirar hacia el piso y tener el piso lleno de pelos pero con esos productitos ese problema se terminó ya estoy feliz contenta y tenganlo por seguro chicas y chicos que nos están viendo que esos productos son buenísimos son buenísimos a mi en lo personal me encantaron muchísimo y los voy a seguir usando no sé hasta que encuentro unos mejores si es que los hay y pues nada si ustedes tienen esos productos por favor o los han probado escríbanme en la caja de comentarios si les gusta que tal les pareció recuerden chicos que algo que me puede servir a mi no necesariamente tienen que servirles a ustedes yo simplemente les estoy dando mi humilde opinión y muy sincera opinión déjenme decirle acerca de estos productos ya recuerden que todas las personas somos diferentes y que no lo que me sirva a mi te tiene que servir a ti necesariamente chicos eso ha sido todo por hoy espero estén muy bien espero les haya gustado el video y por favor si ustedes de verdad han probado estos productos comentenme en la partecita de abajo para yo saber y que tal les ha parecido y también comentenme que productos me recomiendan les dejo un besito nos vemos el próximo video y no olviden seguirme en mis redes sociales y en mi otro canal que abrí justamente para enseñarles cositas así que he aprendido con el tiempo como por ejemplo como edito mis videos como hago las miniaturas y todo eso así que al final va a estar apareciendo mi video anterior si es que no lo has visto y mi otro canal muau